Hola, soy María Luisa Godi y le quiero mandar un saludo muy grande, amigos, por un sueño. Es preciosa la labor que hacen para ayudar a los niños con cáncer, así que sigan adelante de esta visión tan bonita. Les mando un beso grande y cuentan conmigo para lo que necesiten.